¡Suscríbete al canal! Por COVID lo tiene al aire libre. Está rebalsado de basura, Diego. Esto es material infeccioso y altamente peligroso. Imaginate, ¿se te ocurre un peor escenario que residuos médicos vinculados a tratamientos de COVID con lo contagioso que es? Y con lo que estamos todo el tiempo tratando de cuidarnos. Bueno, eso, pero a cielo abierto. Y los vecinos, Gustavo, están denunciando y nadie los escucha. Buenas noches. Hola, Lu. Hola, Diego. Diego, yo quiero mostrarles algo que es clave para que ustedes entiendan la gravedad de esta situación. Este hospital, Nuestra Señora de Luján, ocupa una manzana a pocas cuadras de la basílica más importante del país. Pero quiero mostrarles dónde estoy. Estoy en la vereda. Allí enfrente de la casa de los vecinos. La calle van a ver autos que pasan. Durante el día en estas veredas, Lu, Diego, juegan, por ejemplo, los chicos. Van al colegio, las mujeres, los hombres van a trabajar, van al supermercado, pasan por acá. Acá ustedes pueden ver un alambre, un cerco perimentral. Y ahora, por supuesto, de noche, lo van a ver en el informe, pero a 20 metros, a 20 metros de este lugar, en un suelo de tierra, las bolsas acumuladas, producto de un galpón, donde se acumulaba esta basura, que no se recoge, que no se lleva, que no se traslada a un lugar para su tratamiento definitivo. Claro, totalmente colapsado el galpón. Las puertas abiertas y las bolsas acumuladas a cielo abierto. Todo esto es el estacionamiento, Lu, Diego, de los trabajadores. Acá dejan los autos, los retiran. Por acá pasa cualquiera, pasan los enfermos, pasan los pacientes y las bolsas están ahí. Ahí nomás, a tiro de mano. Miren el informe y después les cuento más. Se está jugando con el COVID-19. Los residuos que tienen así adentro, las bolsas rojas que ve la gente, generan problemas en la salud graves. Nadie puede asegurar en este momento que en ese galpón no haya, por ejemplo, coronavirus. Empezamos a ganarle el espacio, llegamos hasta más de la mitad del galpón de vaciarlo. El problema es que la pandemia nos gana en la ventaja. Jimena, vos hiciste una denuncia por todo esto. Sí, una denuncia en la justicia federal, en la justicia federal, en la división delitos contra la salud pública. Nos llegó un montón de información, imágenes, videos, audios, con todo esto que, bueno, que ustedes estuvieron viendo una calamidad, una bomba, una bomba ambiental. Se está jugando con el COVID-19. Los residuos que tienen allí adentro, las bolsas rojas que ve la gente, generan problemas en la salud graves. Pero graves de verdad. La gente, yo no soy médico, pero la gente sabe de lo que estamos hablando. Sabe que esto no puede estar ahí. El municipio de Esprofeso hace esto para que la gente no lo vea. Pero la realidad real es esa que está mostrando la gente. ¿Quién lo tiene que recoger? ¿Dónde tiene que terminar esta basura? ¿Por qué está acá? Bueno, la primera manipulación que hacen, lo hace personal municipal. Cosa que además, imagínate que necesitan cuestiones especiales, ¿no? Indumentaria especial, herramientas especiales, cosa que no tienen. Lo que hace que además se genere un peligro de un rebrote. Y lo loco de todo esto es que uno no entiende por qué eso está ahí que no podría estar. No tiene que estar un segundo. Digo, los movimientos en los hospitales son sacar la bolsa cuando viene el camión, el camión se lo lleva, se quema en hornos pirolíticos, en unos hornos gigantescos, para que la gente que nos mira nos entienda. Son parecidos a los microondas que tiene la señora en la casa, pero gigantescos. El hospital está lleno de enfermos de COVID y esas bolsas también tienen residuos de COVID. Esto no puede estar así, esto no se puede mantener en estas condiciones. Todo ese predio, todo ese galpón está abarrotado de basura patológica. Es que el residuo se genera, lo contrario es, no usamos, rehusamos el EPP, no se puede. Le decimos que la gente se lleve el suyo, tampoco se puede. Es nuestra obligación procesarlo y de hecho se procesa. Se embolsa, va en doble bolsa, cuando viene la empresa se pone doble bolsa, se encajona y eso es lo que se lleva la empresa de aquí. ¿Cuál es la excusa y por qué no lo viene a buscar la empresa? Nosotros llamamos y dicen, por cuestiones operativas no pueden pasar. Ahí ya no te sabría decir. Pero no hemos tenido grandes problemas, de hecho, hemos logrado llegar hasta tres cuartos, medio o tres cuartos del galpón vacío. Nos volvió a ganar en eso la pandemia. La gente estaciona el auto también acá a metros, a metros de donde están las bolsas, sin ninguna protección, sin nada. Sí, así es. Es una playa de estacionamiento al lado de donde están las bolsas. Es una playa de estacionamiento al lado de donde está la infección, de donde está el foco infeccioso. Y es un foco infeccioso que aparte está a 10, 15, 20 metros de donde hacen los hisopados de COVID y la gente hace cola. Digo, estamos hablando de una verdadera locura. ¿Qué resultado tuvo y repercusión tuvo la denuncia que hiciste? Y bueno, primero la hicimos en la radio, la hicimos a través de las redes. Conocemos que llegó a oídos de los funcionarios, pero bueno, no se hace nada. Acá no se hace nada. Es muy impactante, sinceramente. Las imágenes son realmente terroríficas. Peor de lo que imaginábamos cuando pensábamos antes de la nota lo que podía ser esto. Gustavo, estás ahí, vos lo viste, vos lo viviste. En un segundo retomamos con vos, pero Nelson, estás verdaderamente impactado con estas imágenes. Sí, realmente, porque además estaba escuchando la explicación que daba la autoridad en el sentido de que la empresa, a la cual entendimos esto, que la empresa que debe hacerlo no lo hace por razones operativas. La explicación es absolutamente insostenible. Imaginen ustedes, Luciana y Diego, si esto ocurriera en la ciudad de Buenos Aires. Las empresas que tienen que hacer el tratamiento de residuos patogénicos no lo hicieran por el tema del COVID. Eso es absolutamente insostenible como argumento. Eso es una bomba de tiempo y seguramente debe haber generado ya consecuencias. Lo que pasa es que no fueron evaluadas en ese contexto. Es que Nelson, vos lo veías recién, yo también, lo vemos diciendo, es que no puede estar pasando. Es un hospital grande, un hospital público, un hospital, sabemos todos dónde está, cuál es, no es nuevo. Es súper protocolizado el tratamiento de residuos patológicos en cualquier centro de salud. ¿Cómo se puede desbordar eso? Bueno, por eso mismo, lo que vos decís es exacto, porque hace el funcionamiento, además de un centro de salud, en muchos lugares, si un centro de salud no puede asegurar eso, no puede funcionar. Claro. Para que nos demos cuenta, ¿no? Así que eso es claramente algo, lo que ahí se dice y lo que muestra Gustavo, es algo que debería solucionarse ya mañana mismo. Y te quiero insistir con esto. Seguramente no ha habido un seguimiento para conocer cuántas personas se enfermaron como consecuencia de esto. Pero que ha habido enfermos como consecuencia de esto, no tengan dudas. Eso quiero retomar, Nelson, mientras lo vemos también a Gustavo, que sigue en vivo allí en el lugar. Acabás de decir, esto es una bomba de tiempo. Esto significa que puede seguir generando consecuencias. Esto no es algo que lo mostramos y se terminó. Esto, hasta que no se solucione, sigue siendo peligroso. Pero, como dice Lu, esto está sucediendo ahora, no es algo que ya pasó, Nelson. Sí, efectivamente. Esto es clarísimo porque además, y obviamente, quiero marcar esto, ¿no? En el contexto de la tercera ola y de la variante Delta, esto es potencialmente explosivo. Y esto no es para alarmar a nadie, sino para que cada uno tome en sus manos la responsabilidad que tiene. Porque, efectivamente, el devenir no ha terminado y los riesgos no han cesado frente a una tercera ola que tiene una capacidad de contagiosidad mucho mayor. Ahora, Nelson, lo vuelvo a sumar a Gustavo, Gus, una de las cosas, además, que mayor impotencia da es que los vecinos se enteran, se organizan, van a la Justicia Federal, que es donde tienen que ir por un delito de este tipo, un posible delito de este tipo. Y, sin embargo, la respuesta desde todos los ámbitos es casi la nada, ¿no? Bueno, las autoridades del hospital dicen que ellos hasta ahora no han recibido ninguna denuncia. Bueno, que le pregunten a la Justicia Federal porque la denuncia está ahí. Pero, insisto, con esto que ustedes marcaban, con lo que decía el doctor, con el peligro, con la bomba bacteriológica que es esto, insisto con el tema del alambre. ¿Qué pasa por acá, por este alambre que está todo roto, viejo, oxidado, podrido? Pasan los perros. ¿Y quién más pasa por acá? Pasan las ratas. De noche los perros y las ratas rompen las bolsas. Y las bolsas, ¿entendés? Se rompe el contenido y cae en el suelo de tierra. Y contamina el suelo de tierra que está acá. Esto, esto es tierra. Esto en frente de las casas de la gente. Pero, además, Gustavo, nos cansamos de escuchar historias de gente que, perdóname, Gus, pero digo, gente que no puede ni siquiera enterrar a sus muertos. Producto de la cantidad de protocolos que hay por el potencial peligro que significa todo lo que está vinculado al coronavirus. Y tener esto acá es también una falta de respeto a toda esa gente que tiene que cumplir esos protocolos, que no puede acompañar a sus familiares cuando están internados, que no los puede despedir en el momento en el que es necesario. Y esto así parece una burla. Es realmente increíble. No se ponen de acuerdo en cuanto a los tiempos, ¿no? Los vecinos dicen, esta es una realidad de hace dos años o más. Las autoridades del hospital dicen, esto colapsó hace dos semanas. Antes teníamos la situación controlada. Más allá de los tiempos, más allá de esta discusión, ¿esto está pasando? Ahora, lo están viendo en telenoche. Y esto se tiene que resolver. Nosotros preparamos unas placas para que ustedes entiendan, para que los televidentes entiendan la gravedad de este asunto. Como ustedes bien dicen, esto es gravísimo. A ver, ¿qué son los residuos infecciosos? Son aquellos que están contaminados con bacterias, virus, hongos y parásitos y presentan un riesgo para la salud y un daño ambiental. ¿Por qué son peligrosos? Los líquidos que producen contienen sustancias que pueden pasar a través del suelo y contaminar fuentes de agua potable o aguas superficiales. Bueno, fíjense, esto está al aire libre. Increíble, Gus.